¡Eh, Lorely! ¡Ay, qué bonita! Van a ser competencias. Mira, mira, mira. ¡Ahora, Lorely! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Duro, duro! ¡Agalo, Lorely! ¡Vene! Vete. Abajo. ¡Gracias! ¡Agr Kapi! ¡Agrí sensation! La rica, ¿verdad? No sienta. No, Sofía, no seas grosera. No. No. Que yo no baile. Ay, hija de su madre. Ay, Sofía. No hay un hombro. ¿Los hombros, Sofía? No, los hombros. ¿Los hombros? Eso, eso. Eso, eso. Eh, eh, eh. Ahora los pompis, los pompis. La pompis. La pompis, la pompis, la pompis. La pompis, la pompis, la pompis, la pompis. Ah, brazo.